No sabes por qué es que hizo aquí un museo de arte contemporáneo y te gustaría que hubiese otra cosa o algo más que te consideres útil. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa que está un museo de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Que por qué? No te puedo decir hija, ¿por qué? No me han entendido bien. ¿Que por qué han puesto en Móstoles un centro de arte contemporáneo? Porque esto no lo ha habido y lo han puesto ahora. ¿Pero por alguna utilidad? No, porque esto ya te ha rato caído y ya han hecho aquí un museo. ¿Y le gustaría que hubiesen construido aquí otra cosa? Pues sí hubiese habido un broques, pero como tampoco se vende, si os veis otra cosa más bonita, pues sí. Pero oye, pues todo el alcalde es el que manda. Y el que manda, pues es el que manda. A ver, claro, si no, pues ya lo mismo, bien puede estar. Además que es un paso que está bien porque es el único sitio que es bueno. Pero ahora han puesto así y así está. Pues porque hacía falta, yo creo. Pero en Móstoles hacía... No lo sabemos muy bien, pero no sé, no tengo ni idea. ¿Y le gustaría que tuviese otra cosa en este espacio, en este lugar? No, está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un centro contemporáneo? Está bien, oye. Perdón, ¿le voy a hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué usted piensa que han puesto un museo de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué? Pues por hacer el hueco. Generalmente al 80% no le preocupa. ¿Y usted sabía que hubiese puesto esto en vez de un museo? Aquí, un centro social. ¿Sí? Sí. Vale. Para la gente, para que estuviésemos más de otra manera. De acuerdo, pues muchas gracias. Venga. Perdón, ¿le podemos hacer una pregunta? ¿Le podemos hacer una pregunta? Depende, ¿para qué? Sobre el museo. No lo puedo. Pero da igual, precisamente. ¿Usted vemos? Venga, el pato por aquí, mérate, pero no es para... Pero no es de que haya entrado, no es de información sobre el museo, sino este, ¿qué le parece útil un centro de arte contemporáneo en Móstoles? Pues que ha gustado tanto dinero. A mí no me ha gustado gastar otras cosas, pero... ¿En qué le hubiera gastado? Oh, en la fiesta mía, sí. Eso ya privado. Gracias. Estamos haciendo una cosa para el taller y está preguntando a la gente que trabaja también en el museo. ¿Te puedo hacer alguna pregunta? Repite. Sí, venga. ¿Vale? ¿Qué está, eh? Además, como dentro... Ponte aquí que se vea que es el museo, porque como bestia de calle no se la ve. Y otro. Ahora te va a tocar a ti, no me corra. Ah, yo, como ya es tú el micro, ¿eh? Ah, traes tú la pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Por qué un centro de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué? Porque Móstoles necesita un centro cultural, necesita que la gente tenga acceso al arte como cualquier otra persona. En una aclomeración tan grande como hay en Móstoles no hay nada para los pequeños, para los grandes, un poco así en general. ¿Y si no hubiese un setup de contemporáneo, qué hubiese puesto? En este sitio, pues cualquier cosa que pueda unir a los mostoleños, hacer alguna actividad cultural, da igual música, algo que esté relacionado con el arte siempre es sano. ¿Y arte contemporáneo? ¿Por qué? ¿Y arte contemporáneo? Porque es muy... muy diverso, se pueden hacer muchas cosas sin reglas, no sé, es muy... bueno, es la palabra alternativa, muy alternativa. La pregunta es, ¿por qué usted piensa que se ha hecho un centro de arte contemporáneo en Móstoles? Pues pienso que porque había una necesidad, una demanda, aunque no fuera, digamos, una demanda, digamos, hablada o tal, pero en el fondo sí una demanda de otro tipo de arte, un poquito más alternativa. O digamos que una oferta un poco más económica para la gente y dar a conocer los nuevos proyectos, que sea así. Pero en Móstoles, ¿por qué en Móstoles? Yo es que creo que debería de estar en cada ciudad con determinado número de habitantes, se habría de uno, pero en Móstoles yo creo que ya es bastante grande como para que exista esa necesidad. ¿Y si no hubiese un museo, qué pondrías? ¿Qué otra cosa es necesaria a lo mejor? ¿Que no estuviese relacionado con el arte? Del mundo, del aspecto, que más a usted. Uf, ¿qué sería necesario en Móstoles? No sé decir ahora mismo, porque tendría que evaluar muchas cosas económicas, sociales y estar dentro de... para saber lo que necesita el pueblo. La pregunta es que ¿por qué un centro de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué en Móstoles y no en otros sitios? ¿Por qué en Móstoles yo creo que está más... porque tiene más gente, más juventud y necesitamos un sitio de esto que está muy bien para el público? Y encima adaptado, que solo que buscamos nosotros que esté adaptado y no que tenga raquera, porque yo... Mira, yo... yo lo digo por mí, porque hay... hay sitios que no podemos... que no podemos entrar, como son algunas... algunas tiendas y eso... Y luego... y luego nada, y... ¿qué te voy a decir más? Y si no hubiese un museo, ¿qué otra cosa pondrías? ¿Eh? Si no hubiese en este emplazamiento un museo de arte contemporáneo, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías? Pues una asociación de... de personas discapacitadas... Tal vez nos juntemos todos y tengamos otras relaciones. La pregunta es, ¿por qué un museo de arte contemporáneo en Móstoles? Porque es la segunda ciudad con más habitantes después de Madrid. El primer centro de arte es el Reino de Sofía. Y el segundo centro es el centro de arte de Andemarra. Y nos han dicho muchos visitantes que nuestro museo, nuestro centro de arte, y que estamos muy cercanos a los visitantes. que por lo menos hablamos con ellos y nos dirigimos a ellos. Y estamos muy orgullosos, yo soy de Móstoles, y estoy muy orgullosa de trabajar aquí y de que nuestra ciudad haya sido elegida para este centro de arte. O sea, estoy encantada. Es mi sitio favorito. No pude estudiar bellos artes y pintura, así que qué mejor que trabajar aquí. Y... Roteada de esculturas, de pinturas, de fotografías, de libros. Y si no hubiese en este emplazamiento un museo que hubiese elegido para construir... ¿Para qué yo decimos elegido para tener aquí? Pues... También estaría muy interesante un centro para la juventud. Para formaros. Estaría muy bonito también un sitio de bellas artes. Puedo ir a elegir... Para vosotros. La pregunta es, ¿por qué un centro de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué no? En Móstoles. Bueno, no lo sé. Yo no estaba aquí cuando lo pusieron, pero ¿por qué tiene que estar dentro de la ciudad? Supongo, ¿no? Y una vez que está aquí, a mí me encanta que esté aquí. Y me encanta venir todos los días aquí. Y trabajar con la gente que está aquí cerca y que gente que está lejos venga aquí, ¿no? O sea que... Y si no hubiese un museo, ¿qué otra cosa pensarías o verías útil? ¿Aquí? ¡Uf! Un montón de cosas. No sé. ¡Uy! Esa es más difícil. Aquí en el edificio, por ejemplo, o en esta calle, o en este... Es que me gustan mucho los museos igual. Y es lo que... Lo que más me gusta, pero ¿por qué no? Un cine. Un cine, por ejemplo. Que no hay en Móstoles, ¿no? Si no hubiera habido un museo, pues podría haber estado bien. Bueno, la pregunta es, ¿por qué un centro de arte contemporáneo en Móstoles? Eh... ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no un centro de arte contemporáneo en Móstoles? Bueno, pues es un lugar como cualquier otro de España o del mundo, ¿no? Ya que está... Bueno, cumple una función como un centro de arte contemporáneo. ¿No? Y si en este emplazamiento no hubiese un museo, ¿qué otra cosa pondrías? ¡Uff! Si aquí no hubiese un museo, ¿qué otra cosa pondría? Aquí, justo en este lugar. Eh... Pues yo creo que también pondría algo dedicado a la cultura y dedicado al público, ¿no? Abierto al público. Porque me parece que es un espacio que está muy céntrico en Móstoles, porque pasa mucha gente. Y también creo que Móstoles sí que tiene cierta necesidad de espacios públicos dedicados a la cultura. Tiene... Y gratuitos, ¿no? Tiene más centros sociales o centros socioculturales que cumplen una función muy buena, repartida por toda la ciudad. Tiene también el teatro o tiene otro tipo de lugares para el encuentro de la gente. Pero yo creo que un encuentro, un lugar, un centro como este, un centro público abierto de forma gratuita, sí que era necesario en una ciudad como Móstoles. ¿Sabes por qué un museo de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué no? Cualquier sitio es bueno para que haya un museo contemporáneo. ¿Ves utilidad que esté en Móstoles y que le den más a la gente en Móstoles que estuviese en otra ubicación? Hombre, a lo mejor en el centro, digamos, que habría más acogida en el sentido que hay más gente distinta, ¿no? Pero, es lo que digo, cualquier sitio me parece que sea bueno. El tema es captar un poco de estés donde estés a la gente para que le interese esto. ¿Y si en este mismo emplazamiento no hubiese un museo? ¿Qué otra cosa ponen? Pues no lo sé, un parque también. Una plaza, algo que también pudiera gente distinta compartir. La pregunta es ¿por qué un museo de arte contemporáneo en Móstoles? ¿Por qué un museo de arte contemporáneo en Móstoles? Porque se necesitaba. Porque quería más Móstoles como población, ¿sabes? Se le quita el adjetivo de una población de trabajadores. ¿Sabes? Que solamente se le califica, pues, de la gente que va a Madrid a trabajar, ciudad dormitorio, lo que se llama. Entonces, es el acercamiento del arte, que es lo que cogía y faltaba, pues, a la ciudad de Móstoles, al pueblo de Móstoles. Porque ya tenemos el Instituto Tecnológico, Facultad, bueno, la Universidad de Juan Carlos, y lo único que nos faltaba, pues, era esto, el museo de arte. Y si en este mismo emplazamiento no hubiese un museo, ¿qué otra cosa condenarías? ¿Qué es lo que haría? Pues, un centro educativo. ¿Sabes? Como está, hombre, es que hay bastantes. Está la Biblioteca Nacional, la Antigua Biblioteca, la Biblioteca Nueva, es que sería, sí, un centro cultural. Pues, porque sí, porque no hace falta tampoco tener más motivos, porque era un buen lugar. Y también, ya está, no hace falta justificarlo. Porque un centro de arte contemporáneo en cualquier sitio está bien. Porque un centro de arte contemporáneo en Móstoles. Por el terreno, por supuesto, porque puedes ver toda la ciudad de Móstoles. Y es bastante interesante, y es un buen lugar para tomar un buen trabajo. Porque no todo tiene que estar en el mismo sitio. Porque no todo tiene que estar en el mismo lugar. Porque es una buena excusa para moverte, para desplazarte. Y porque esto también es Madrid, no solo un kilómetro a la redonda del sol. Por las empanadas, entiendo. En Móstoles. Yo acabo de llegar, pero, como esperas, me ha parecido un sitio muy interesante y este centro es una especie. Creo que estás nacido en Móstoles, ¿verdad? Sí, nacido en Móstoles, ¿verdad? Sí, nacido en Móstoles, ¿verdad? Sí, nacido en Móstoles, ¿verdad? Porque los Basques son nacidos en todo lugar. Sí, no sabemos. En todo lugar es Basque. Todo es todo. Así que tal vez. Sí, creo que sí. Cuidado. ¿Por qué? Porque de la salsa de la salsa de la salsa. Sí, una buena salsa de la salsa. No, 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 no.